Vamos allá con Online Soccer Man y hoy tendremos 4 partidos, 2 de la Winners Camp, Oporto y Ajax Uno con el Flamengo que es partido de la Liga, de la Liga Brasileira Luego tenemos con el Galistas que vamos a jugar el partido de vuelta, si no me equivoco Si, es el partido de vuelta de la Superliga, está en el Knockout Royale Con lo cual, si os parece bien, como cada uno tiene sus diferencias Pues yo que sé, uno es más importante ganar, en otro con empatar no sirve Un poquito como es así y todo Vamos a ir explicando más o menos cada una de las ranuras según vayamos jugando Empecemos de abajo arriba, como estamos haciendo últimamente, de la ranura número 4 a la 1 Y, vale, ganamos Vale, hemos ganado A ver, os pongo en situación En la ida nosotros ganamos ¿Cuánto ganamos? 3-0, 3-1, no sé 2-0, no, no me acuerdo, no, 2-0 fue Bueno, en la ida ganamos nosotros el partido contra Sadulaev Contra la persona que tenía toda la pinta de ser un Nick Russo Le ganamos en el partido de ida Y aquí en el partido de vuelta lo que hemos hecho es simplemente ponerlos una defensa de 5 Creo que fue la 5-3-1-1, creo que fue 5-3-1-1, creo que nos hemos puesto Una formación de 5 defensas con una estrategia muy defensiva, pero muy defensiva Y a partir de esa estrategia defensiva, intentarlo por el campo de entrenamiento Sí que es verdad que el rival, seguramente, me imagino que no se habrá puesto el campo de entrenamiento La verdad es que no me llegó ninguna notificación, por eso dijo me imagino Pero no me llegó ninguna notificación, así que, no lo sé A lo mejor sí, a lo mejor no Pero bueno, independientemente de ellos, creo que hemos pasado Hay un, yo lo he dicho muchas veces, hay un spoiler muy claro y es cuando el rival no está Este es un partido en el que nos sirve tanto ganar, claro está, como empatar Como incluso perder dependiendo del resultado Si perdiésemos, por ejemplo, por un resultado, yo que sé, imaginamos 1-0, pasamos nosotros 2-1, bueno, 2-1 pasamos nosotros, 3-2 pasamos nosotros, todo eso pasaremos nosotros Con lo cual incluso la derrota nos serviría Por ejemplo, este resultado que estamos aquí también nos sirve También hay que decir una cosa, nosotros estamos con una formación sumamente defensiva Y una estrategia muy defensiva Con lo cual, que marquemos gol, creo que va a ser un poco complicado Lo que nos hacemos fuertes es que ellos no nos marquen Con lo cual, por ahora, está siendo un partido perfecto Bueno, veremos a ver qué nos separa la segunda Una segunda que vamos a empezarlo ya, venga, vamos allá Venga, vamos Bueno, empieza con un penalti, lo cual es una noticia bastante mala Aún si lo marcase, que lo marcará Vale, lo marcan Seguimos nosotros ganando Por ahora no hay ningún tipo de problema Ahora no hay que poder ser nerviosos Todavía estamos bien, estamos pasando, ningún problema Si realmente el segundo tiempo es como el primero Con la diferencia que nos ha marcado porque ha habido un penalti Lo tenemos hecho O sea, tranquilidad, no hay ningún problema Tranquilidad Si me marca el segundo me pongo nervioso Mientras no me marque el segundo Claro, bueno, si me marca el segundo Pero nosotros marcamos Pues ya cambia Venga, vamos Creo que ganamos 2-0 Creo que si nos meten un gol más Creo que habría por ahora Creo que fue 2-0 No estoy, la verdad es que no me acuerdo Pero creo Bueno, para increíble el porteo rival Ahora estamos bien Venga 22 minutos Tenemos a la sustitución Entre Neum 71 16 minutos Venga, vamos a ver si la clavamos Por ahora va bien O sea Por ahora va bien 16 minutos 1-0 Hemos pasado todavía Por ahora el eliminatorio Y si nos salga En el entrenamiento todavía Lo cual está bastante bien Venga Enviela afuera Saco Enviela afuera Enviela afuera Enviela afuera ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a marcar un gol de última hora? Ah, bueno Pero voy a ver prórroga Voy a ver prórroga Claro, si esto queda así Habría prórroga O marcamos un gol de última hora No, nos iríamos a la prórroga Sí, vamos a prórroga Vamos a prórroga Vamos a prórroga Prórroga, exacto Sí, bueno Pero eso es prórroga A ver Yo estoy tranquilo Porque creo que hemos pasado Vuelvo a decir Al no tener entrenadores Que es un spoiler Es buenísimo Lo peor de la prórroga Es que me imagino que los jugadores Se nos cansarán más, ¿no? Hemos pasado penaltis Algo así Hemos pasado penaltis A ver Yo estoy aquí Dando toda la confianza Pensando que hemos pasado Pero cuando me meten gol Me voy a quedar con A ver, si me meten gol Me quedo primero Con cara de tonto Y segundo Diciendo por qué coño Si ellos han ganado O sea, si ellos no se han eliminado Se ha pirado Vamos Vale, ya estaría Vale, bien, bien, bien Bueno, pues ya estaría Bueno, la formación esta de 5 defensas No me convence El chaval este del vídeo De USM Tactics No sé qué No Muy mal, ¿eh? Muy mal Bueno, pero ganamos 2-2 Pues ya estaría Bueno, ahora pasamos Ahora está muy jodido el rival, ¿eh? Ahora aunque nos marcase Tercer gol Está eliminado Es que, nada Ganamos Y al fin hemos ganado Mira, sobraos Porque es que Aunque ellos nos hubieran ganado Nos hubieran marcado un tercer gol Y hubiera quedado esto 3-2 Seguimos pasando Con lo cual, mira Felicidades Nos hemos clasificado Fenomenal A partir de que te dan puntos 32 avos ¿Y en qué estamos? Uy, no lo he visto Joder, quita 32-2 Ah, bueno, mira Ya si nos eliminan Recuperamos los tokens Pues perfecto Vale, nos enfrentamos a MariusCR7s Caos Royale Fútbol Club Joder, que nombre de mierda No me gustan los Royale Los Battle Royale A ver Vale, esto está bien Vamos con el estadio Vamos a completar esto En verdad el nombre mola Pero es que no me gustan los Royale Es lo que hay Vale La formación de esta De 5 defensas del chaval Ese que me ha engañado Vamos a Bueno, a ver Pasar hemos pasado Que lo importante Pero no sé Hemos tenido que ir a la prórroga Vamos a limpiar el equipo entero Vamos a ¿Tenemos dinero? No No hay dinero para fichar A ver Eh, vale Aquí hay varias cosas que hacer Para empezar Pon Pon Por la banda Pon Solo atacar Joder Pon permanecer Pon solo atacar Eh No me acuerdo De mi propia estrategia Vale No me acuerdo de esto Entonces Vale Ahora iremos a ver esto más tarde No me acuerdo A ver ¿Cómo? ¿Qué equipo tienes? 97, 98 84 Vale Fijaros que los tiene muy descansados En general Y tiene una pedazo de delantera Tiene mejor equipo que yo Creo que de lejos Eh Buah Me viene una paliza chicos Hasta aquí hemos llegado 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 chicos Tiene un equipo bastante más tocho que el mío Bastante más tocho Bueno Al menos recupero los tokens Al menos recupero los tokens Pero nada Me come Me come El rival me come El rival me come Me zampa Bueno Ya me veo poniendo el campo de entrenamiento Para el partido de vuelta Pero me va a ganar Aquí lo normal sería perder Joder No tengo ni suplente En 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 los delanteros Mala pinta Muy mala pinta Vamos a poner entrenamientos Vamos a Nos falta poner los Los números de las De la De la táctica Pero es que como no me acuerdo Eh Vamos a jugar el partido Del 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 Ah claro Del Flamengo Tampoco puede ser Bueno Ahora lo colocamos más tarde Hay una oferta aquí Hay dos ofertas Las voy a rechazar ambas Rechaza Y rechaza Vale Tenemos 3,9 Con 3,9 No es que podemos fichar Gran cosa Bueno Recuperaríamos tokens Yo que sé Venga Vamos Vamos con el Flamengo Bueno Vamos con la jornada número 36 de 43 Partido de la Liga Brasileña Hoy nos toca enfrentarnos Al Vasco de la Gama Manejado por Chancho Benítez Y bueno Vamos a ver que ocurre A ver que sucede Realmente en la Liga Brasileña No nos estamos jugando nada Más allá de Pues bueno A ver Ganar los 3 puntos y tal Pero quiero deciros Que no estamos disputando El título Para nada El título no lo vamos a ganar Pero bueno Al menos Vamos a ver si ganamos Si damos buenas sensaciones Si quedamos lo más arriba que podamos Sabéis ¿no? Bueno porque cuanto más arriba que debemos Más tokens nos darían luego ¿no? Con lo cual Eso sí que Ah Venga ya Tiro Tu primer tiro Pero bueno Tu primera cinemática Pero venga ya No puede ser que Roberto Firmino Falle una falta Que están rotas Y la primera cinemática Al rival Que sea de jugada Me la marque Tío ¿Esto qué es? ¿El line-shock en Madrid O el fútbol real? Por favor Bueno A ver Eso es una diferencia Al palo Bueno Joder Dos cinemáticas Lleva el vasco de gama Un nacido El primer cinemático El gol El segundo cinemático Al palo Esta cinemática Yo que sé Para donde el portero Tendrá que ser ¿no? O fuera También ¿no? Vale Se marcha por encima Y la siguiente cinemática Tiene que ser Para donde el portero Y así ya Mira Vamos Cumplido las cuatro En los primeros cuatro tiros Está peligroso el vasco de gama Está muy peligroso Está llegando muy bien a puerta Está llegando bastante Bastante bien Bastante bien Vale Nada Venga Vamos 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 A ver Es un gol Se le puede dar la vuelta Lo que pasa es que Aunque sea un gol Se le puede dar la vuelta El problema son las sensaciones Que no son del No No son positivas Vamos Eso es Venga No me la anules No me la anules No me la anules ¿Valo? No puede ser tío No me jodas Es que es increíble tío Es que es increíble Fuera de juego Pero esto Es que es increíble O sea Es un fuera de Han tirado mal las líneas ¿no? ¿Me estás diciendo que han tirado mal las líneas o qué? Pone Fuera de juego Esto se hablará mucho después del partido ¿Por qué se hablará mucho después del partido? Porque está tan justo Que se han inventado las líneas ¿Cómo pasa en la Liga Española? Vámonos Venga Anúlame esta Anúlalo Te me crees que me la anula No me jodas Menos mal Digo porque a veces en la Liga Española A ver Si seguís la Liga Española Pues lo sabréis Si no pues os lo explico Vamos Eso es Hubo Algunos fueras de juego Que se han hecho por líneas O al revés O goles que se han dado Que estaban mal puestas las líneas Porque el árbitro del VAR Cuando tomó el frame Para poner la línea O La parte del cuerpo Lo hizo mal Entonces por ejemplo Yo me acuerdo Por ejemplo Un gol del Madrid Que estaba mal anulado Bueno Hay todos los goles del Madrid Perdón Que estaban mal anulados Por ejemplo Porque tomó mala línea Luego también le pasó Al Valladolid Algunas cosas también Del VAR De la línea Se ha equivocado Entonces Bueno eso Hemos dado el palo Entonces simplemente Pues me imagino Lo mejor que sea Por eso que se hablará Después del partido No lo sé Bueno da igual Venga Vale 1-4 Bueno pues ya está Al final fijaros Al final 1-4 Y listo Oye por ahora Muy buenos resultados Hay que decir El 2-2 Del partido Del torneo este Está fenomenal Aquí por ahora El 1-4 Está fenomenal Y además remontando Muy bien El problema que me queda De la NACA Royal esta La Superliga Es que yo creo Que hasta aquí hemos llegado Yo creo que hasta aquí Macho Porque viendo el equipo de rival Es que nos van a meter Un 3-0 Me imagino ya En el partido de vuelta Con 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 un campo de entrenamiento Y bueno Cruzando dedos Vale pero está muy bien Por ahora Bueno ese es el problema De los partidos de mañana Por ahora Los partidos de hoy Está fenomenal Muy buen resultado Muy buena victoria Fenomenal Bueno nos empezamos Al Santos Que no tiene entrenador Vamos a completar aquí Los entrenamientos Vamos a pasar A patrocinador Donde está todo bien Vamos a pasar Por el tema del estadio Donde completas Y pones Joder me está Me está diciendo un ojo Tío Me está empezando Un ojo izquierdo Un poco raro Pero un momento Vamos a mirar Antes de todo El calendario Porque tenemos Al Santos Que no tiene entrenador Pero quiero ver Si hacemos rotación Joder me duele el ojo No es coña Vale tenemos Dos rivales Sin entrenador Y luego el Atlético Con entrenador Pues la idea sería Santos titulares Fortaleza suplentes Vale pues entonces Aquí no tocamos nada No tocamos nada Vale Pues entonces Si no tocamos nada Simplemente vamos a cambiar El árbitro Con cuidado Y vamos a cambiar Aquí en entrenamientos Bueno Poner Perdón A cambiar No Poner entrenamientos Vale Y los especialistas Tampoco cambiarán nada Porque son los mismos jugadores Así que nada Pon el dinero en el banco Y ya estamos Ah espérate Que tenemos una negociación Lo acabo de ver Perdón A ver Nah Rechazo Vale Vamos con el Ajax Jornada número 6 de 13 Partido de la Winners Cup No me acuerdo si era partido De vuelta la verdad Vale partido de vuelta Hemos ganado Hemos ganado La Winners Hemos ganado Bueno Hemos ganado Bueno Esperamos porque A ver No 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 Espera 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 Os pongo en situación Que esto Hay que poner en situación Fase de grupos Tanto en esta Como en el Oporto Solamente nos sirve la victoria Y a lo mejor ni eso Quiero deciros Nosotros actualmente Vamos terceros en la fase de grupos Vale Si nosotros Perdemos Estamos eliminados totalmente Si nosotros Empatamos Estamos eliminados totalmente Si nosotros Ganamos Dependemos Vale Si nosotros ganamos Puede ser que nos clasifiquemos Puede ser que no Si nosotros ganamos Y el que va segundo Que creo que es el Atlético de Madrid Gana Estamos eliminados Si ellos empatan Y nosotros ganamos Estamos eliminados Si nosotros ganamos Y el que va segundo Pierde Nos clasificamos Vale Veamos que sucede Veamos que sucede Nosotros tenemos que ganar Bueno que por ahora lo estamos haciendo Y el que va segundo Perder Si es así Podríamos clasificarnos Podría ser Dependerá por diferencia de goles Lo que se decida aquí Por No sé si hay diferencia de goles O por partidos de ida Vuelta No tengo ni idea Pero Así Vale Venga A un seco Bueno Para el 0-2 La verdad A ver El rival está eliminado El rival va último Como dato Por cierto No lo he comentado Pero este rival No sé ni que tiene Porque se ha pirado ya Pese al que va último En la tabla Es decir Es un partido En el que deberíamos de ganar Y ojo Con el Oporto igual Con el Oporto El rival que hay Deberíamos de ganar Porque nos enfrentamos Si no me equivoco El Sevilla Que el Sevilla va último Pero eso ya lo comentaremos Más adelante Pero eso sí Centramos en este partido Lo he dicho Este manchetonete Va último de la tabla No me acuerdo No sé si ha ganado el partido Si ha perdido todos No tengo ni idea Pero van últimos Deberíamos de ganar Y estamos ganando A ver Este partido está hecho Sinceramente Este partido con 0-3 Está más que hecho O sea ya la duda No es si ganamos o no Porque ganar Bueno 0-4 Bueno es que ya hemos ganado Es que ya no tiene Mucha historia este partido Vale 0-5 hemos ganado Es que no tiene más historia Nosotros hemos hecho Nuestro papel Que es ganar Ahora tenemos que esperar Que el Atlético de Madrid Pierda Si ha perdido Nos podríamos clasificar Ojo A ver Vamos a ver Han ganado O han empatado Vale pues justamente Habrán empatado Habrán ganado O algo así Y listo Bueno nosotros Hemos sentado Y ya está Hemos tenido muy mala suerte Con el Ajax Muy mala suerte Creo que no hemos merecido Quedar eliminados Recordemos el partido de ayer Que dimos tres palos Y empatamos el partido Si ese partido En vez de dar tres palos Hubiéramos marcado Uno de esos palos Uno Nos podríamos haber quedado Segundos perfectamente Porque además Haber ganado ahora Y el segundo Se enfrentaba al primero Nos clasificamos Macho Es que nos clasificamos Me parece injusto El tema Hombre Me parece que es injusto Por el partido anterior Que hemos jugado Pero bueno Es lo que hay A ver Es la Winners Cup Es el torneo Uy No sé a qué le he dado No sé muy bien a qué le he dado Ah bueno Pues ya estaría Bueno y ahora que tendremos La ranura número 2 disponible Pues Haremos Liga de Suscriptores Aprovecho para decir ¿Cómo se puede entrar En una Liga de Suscriptores? Pues muy sencillo Para entrar en una Liga de Suscriptores Vais a ver que abajo en la descripción Entre varios enlaces que hay Hay uno Que pone Discord oficial O Discord del canal Algo así del Discord Eso lo pincháis en ese enlace que hay Y os llevará pues a un tal ¿Aceptáis unirados al servidor? Mira algo de toman O aceptáis unirados al servidor Y ahí pues Entre otras cosas Vais a ver que hay un chat general Chats específicos de ciertos juegos Y vais a ver una que pone Invitaciones Liga o SM O algo así Es ahí Donde se crean las ligas ¿Vale? Donde pues yo que sé La gente que teca tokens Digo oye Tengo X tokens Creamos liga O que yo en este caso Pues diré Pues yo que sé A lo largo del día de hoy Me imagino Bueno si queréis lo digo ahora Digo oye Tengo una R9 disponible ¿Alguien te ha pensado Hacer una liga? Y ahí pues Se va planificando De ver más o menos Quien la crea Algunas las creo yo Otras las creáis vosotros Depende de quien tenga los tokens Al que le apetezca Claro Entonces Mira Invitaciones Liga o SM Se llama Invitaciones Liga o SM Voy a aprovecharlo Porque es que luego a veces se me olvida Tengo una ranura disponible ¿Alguien va a crear Una liga? Vale Ya la voy a comentar Que luego a veces se me pira ¿Sabes? Y el problema es que como Esto tarda un ratín Porque claro El que la ha creado Tiene que estar conectado Para tal Y me tiene que notificar Y yo tengo que buscar Y hago es un poco rollo Pero bueno La verdad es que es un gran filtro Para evitar trolls Recordemos todos los problemas Que teníamos Antes de online shokerman Y el tema de los trolls Y tal De la gente que veía Trolear y a joder Pues así ha disminuido Bastante eso Lo cual es muy positivo Bueno Lo que se me va comentando De este partido Nos enfrentamos al Sevilla El Sevilla va en últimos A la tabla Nosotros si no me equivoco Vamos segundos Al menos antes de este partido Nosotros vamos segundos No se que más líder Bueno me acuerdo Que más líder en Manchester United Puede ser No me acuerdo Pero bueno Nosotros vamos segundos El Sevilla va último Deberíamos de ganar Si nosotros ganamos Bueno el Sevilla no ha ganado Ni un solo partido Es decir Si pierde este partido también De los cuatro primeros jornadas Han ganado cero puntos Deberíamos de ganar Es un partido en el que somos superiores Aun jugando fuera de casa Somos superiores No digo como equipo Ojo No me malinterpretéis Que a lo mejor también Que no lo sé Si no digo Como entrenador Yo es que no soy un pedazo De entrenador Ya sabéis que no lo soy Pero si que es verdad Que soy mejor que Monsif 1,8,2,2 Y Eso pues vale Eso si Ahí si se lo puedo confirmar Y le ganamos el partido Y le estamos ganando por ahora Bastante bien el partido de vuelta Con esto la verdad Nos viene fenomenal Porque llevamos tres puntos más Y bueno Como mínimo 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 Nos mantendríamos segundos Como mínimo A ver si tenemos suerte Y el que va primero Empata Pierda Lo que sea Y nos ponemos líderes Faltarían todavía Dos jornadas más Con lo cual No es que me dé mucha confianza Pero Dependeríamos de nosotros Lo cual siempre es Más positivo Bueno yo creo que este partido También tiene buena pinta Si no nos marquen Los próximos Cinco minutos Perdón Un gol en Sevilla Yo creo que lo tenemos Si en el 85 Más o menos O siete minutos Si en el 85 No me ha marcado ningún gol Lo tenemos hecho ya Lo tendríamos hecho Venga Tío me debería afeitar Estoy viendo ahí Venga Listo Esto está hecho Buenísima Pues muy bien Oye Pedra de resultados El de hoy Primero Con la Superliga Hemos empatado Que es que es Idóneo Pasamos la línea Zoria O sea Empatar Incluso perder Dependiendo del resultado Nos hubiera servido Idóneo Flamengo ganamos Ajax Hemos ganado 0-5 De paliza Aunque nos han eliminado 0-5 Y aquí hemos ganado 0-2 O sea Resultados Brutalísimos Los doy Brutalísimos Muy buenos Y va a estar bien Y muy bien Porque mañana Va a ser muy complicado Porque mañana Seguramente El partido De la Superliga Mala pinta Pero bueno Ya veremos Bueno Si empezamos al Atlético de Madrid Mira Al Manchester United Que va líder Bueno Estamos empatados De puntos Vale A ver Llevan dos derrotas Dos derrotas Dos victorias A ver Completas tu momento Vale Ojito Porque a este Atlético de Madrid Le ha ganado al Manchester United Pues esa es la victoria Porque nosotros Nosotros nos hemos enfrentado Pasamos a los últimos Y al último momento Se enfrentó al que iba líder Que era el Manchester United El Manchester United Ha perdido Nosotros hemos ganado Pasamos de segundos A primeros Vale Espera un momento Voy a ver un momento Para así A modo de paréntesis Simplemente modificar De manera rápida y veloz Esto de aquí Rápido y veloz Un segundo Ahí Vale Ya está Un pequeño paréntesis Que hubo Es que luego se me olvida Tío Venga Lo tenemos A ver Completa los entramientos Ah yo voy a poder Complementar los entramientos Vale Vamos a patrocinadores Está todo ok Vamos un momento El tema del estadio Donde completas Si pones Jugaremos con dos estrellitas Eh A lo mejor voy a hacer una locura Pero Se me está pasando por la cabeza Hacer rotaciones Se me pasa por la cabeza Hacer rotaciones ¿Qué han dos partidos? ¿Qué han dos partidos? Si el Atlético de Madrid nos gana A ver El Manchester United va a ganar Si o si El Manchester United Contemos que tenga 12 puntos Me sirve quedar segundo Si quiero segundo También me sirve Porque Bueno Es que no lo sé ¿Qué equipo tiene? A ver Espérate un momento Vale Suficiente Tiene mejor equipo que yo Creo Creo que incluso Aunque yo saque Bueno Estamos Bueno Es que tengo algunos cansados Vale El rival va a seguir con todo Yo voy a hacer rotaciones Voy a hacer rotaciones Chicos Yo sé que ahora habrá alguno Gritando en la pantalla Estás loco ¿Cómo haces eso? Pirao Así que lo repetiré por si acaso Voy a hacer rotaciones O sea Seguramente perdamos Hay dos partidos que mañana Creo que vamos a perder El de la Contra el Atlético de Madrid Y el de la Superliga He dicho Vale Por aquí a Manet Por aquí a Manet Por aquí a Manet No tiene buena pinta el encuentro No lo voy a mentir Pero es que en algún momento Hay que hacer ciertos cambios Tío En algún momento hay que hacer ciertos cambios Bueno Yo tengo la esperanza De que el jugador en casa Al menos empatemos Tengo esa esperanza Pero veremos Por a Manet Por a Piqué Por a Bruno Por a Pjanic Por a Martial Por a Tobán Ahora Como nos salga bien Me saco el rabo Porque A ver Pensad una cosa El Atlético de Madrid Nos gana El Manchester United gana Perfecto El Atlético de Madrid Tendría 9 puntos Nosotros tendríamos 9 puntos Y nos enfrentamos al líder Que tendría 12 Nosotros O sea Mañana perdemos Y pasado Le ganamos al Manchester United Y nos colocamos primeros Está todo en la cabeza Tío Está todo aquí Está todo aquí Todo ahí A ver A lo mejor esto me sale fatal A lo mejor esto me sale fatal Pero bueno A ver Lo que pasa es que Salai Salai y Vidal Me sobra muchísimo Tío Pero es que Salai Es que Es increíble que todavía tengamos estos dos Es increíble Bueno Puedo pegar Pjanic ahí realmente Venga Vale Uy Espérate que tenemos dinero Bueno No tenemos una borbe de dinero Pero Dime que puedo fichar un extremo derecho Un DLD Un DLD Dime que puedo fichar un DLD De mínimos 100 Venga DLD 101 Perfecto Asensio Fichado Listo Tenemos DLD No es que es una maravilla A ver No me entiendes mal No es que ha llegado aquí una diferencia brutal Pero al menos Tiene más de media 100 Sabes Es algo Entonces fue el dinero del banco Creo que ya lo tengo puesto en venta a Salai Pero si lo tengo puesto en venta a Salai Así que Vale Pues ahí se queda Bueno Hemos mejorado algo al final Al menos tenemos ya todo el equipo 100 para arriba Ahora El rival Sigue teniendo mejor equipo que yo Pero bueno No se si he cambiado el tema del árbitro Y esto Vale Si que lo he cambiado Muy bien Pues por ahí que lo vamos a ir dejando Yo creo que ha sido partidos espectaculares Brutales Magníficos Mañana lo pasaremos bastante peor seguramente Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima